y qué tal amigos de mi canal bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a hacer un pequeño videito explicando algunas funciones ocultas que trae este teléfono huawei es el g9 prime 2019 este es el teléfono que viene con la cámara frontal retráctil es acá sabemos cómo la cámara nos señala aquí en esta parte cita la cámara retráctil activamos y ella se guarda de manera inmediata entonces resulta que la mayoría de nosotros cuando compra un teléfono se limita a darle el uso básico uso de redes de pronto algo de navegación llamadas pero lo que no sabemos y lo que no nos dicen los fabricantes o las personas donde compramos los teléfonos es que sus teléfonos ocultan muchas funciones algunos trucos que podemos utilizar a diario para realizar alguna funciones de manera un poco más fácil entonces les voy a enseñar algunos trucos para hacerlo paso a paso para que lo practiquen para que logren hacerlo en sus casas entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera el primer truco es muy sencillo cuando quieren tomar una foto de manera rápida sencillamente hacemos el enfoque y con el botón de volumen abajo oprimimos y la foto se va a tomar de manera inmediata entonces por ejemplo vamos a ver que tengo esa esa moneda ahí en la cámara entonces tengo el enfoque y para no tomarme la molestia pronto de buscar el botón de tomar la foto lo que hago es volumen abajo y automáticamente se toma la foto ven como se dispara acá tenemos la foto que estamos haciendo el enfoque entonces esto es un truquito bastante sencillo entonces acá vamos a ver un segundo truco así como está el teléfono bloqueado cuando quieran tomar una foto es muy sencillo sólo se oprime la tecla de volumen hacia abajo dos veces seguidas y listo automáticamente se toma la foto y vamos a ver cómo es que se hace ahí está el teléfono activado vamos a dejarlo bloqueado dos veces el botón de volumen hacia abajo seguido y listo amigos ahí ya nos ha tomado la foto hacerlo otra vez vamos a salir vamos a bloquear y vamos a hacer el enfoque dos veces uno dos listo amigos ahí se tomó la foto son trucos demasiado sencillos pero que no los muchas de los muchos de nosotros no los conocemos no sabemos que el teléfono nos tiene el tercer truco ya es algo con la cámara frontal resulta que cuando sacamos la camarita el teléfono sencillamente no hace ningún ruido es algo ahí como como muy simple entonces si queremos colocarle un sonido que él trae de configuración interna lo que tenemos que hacer es vamos aquí a configuraciones vamos a sonidos y aquí vamos a ir donde dice más ajustes de sonido esta opción que dice desplegar retraer cámara la vamos a activar listo vamos a activarla listo y vamos a salirnos vamos a ir a la cámara no sé si se alcancen a escuchar el ruido la verdad que él produce al sacar la cámara si no lo escuchan entonces cuando lo hagan ustedes allá se van a dar cuenta que hay una sensación agradable un ruido que produce al sacar la camarita es bastante chévere entonces le recomiendo que lo hagan háganlo solamente para que miren esa esa función hizo entonces un cuarto truco sería cómo hacer zoom en algunas aplicaciones y textos esto nos facilita de pronto cuando cuando algún artículo es muy pequeñito y necesitamos ampliarlo porque pronto no vemos bien o tenemos la vista cansada entonces es muy sencillo nos vamos acá donde dice ajustes vamos a buscar algo que nos dice asistencia inteligente esta opción en asistencia inteligente vamos a buscar algo que dice accesibilidad cada primerito listo luego vamos a buscar gestos de aplicaciones entonces está acá gestos de aplicaciones y acá está desactivado lo único que tenemos que hacer es activar esta pestañita listo ahí ya quedó entonces la activamos y para ampliar un texto lo único que tenemos que hacer es tocar tres veces en la parte del texto que queremos ampliar entonces vamos a mirar acá algo por ejemplo a ver vamos a meternos a configuración a notificaciones y por ejemplo esta letra pequeñita yo no alcanzo a verla entonces le doy tres veces seguidas 1 2 3 listo amigos si ven automáticamente como se amplía el zoom entonces vamos a desactivarlo 1 2 3 se encogió 1 2 3 y se amplía el zoom 1 2 3 y vuelve a su tamaño normal entonces tal vez este truco no tenga mucha relevancia de repente no lo vamos a usar muy seguido pero entonces son cositas que trae el teléfono y que es bueno saberlas uno nunca sabe en qué momento las va a utilizar entonces vámonos con un quinto truco este truco o mejor función del teléfono lo traen muchos muchos de los de los teléfonos actuales entonces aprovechando que este teléfono tiene una pantalla bastante grande podemos tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo esto se llama pantalla dividida entonces la verdad es bastante sencillo por ejemplo voy a ingresar acá donde tengo los contactos pero resulta que también quiero de pronto tener abierta otra aplicación entonces en este momento vamos a ver acá vamos a abrir configuraciones y de repente vamos a abrir otra aplicación acá entonces por ejemplo yo quiero abrir el facebook entonces como se pueden dar cuenta en la parte de abajo se me despliega una ventana en donde yo puedo manejar el tema del facebook y aquí en la parte de arriba tengo lo que son las funciones del teléfono entonces si yo quiero volver a ampliar simplemente llevo hacia arriba ahí tengo solamente abierto el facebook con esta tecla del botoncito del lado derecho de la pantalla activo una segunda pantalla entonces esto lo tienen muchos de los teléfonos actuales pero casi ninguna persona sabe entonces esa es una manera rápida de pronto cuando queremos estar conectados en whatsapp y también queremos estar conectados en instagram al tiempo para no salirnos entonces esa es una manera de hacerlo listo, ese es un truco bastante práctico un sexto truco sería el tema de la grabación de pantalla es algo más simple entonces vamos a mirar este truco, esta función es bastante sencillo de activar con la tecla de volumen arriba y con el botón de power lo mantenemos oprimido al tiempo y nos sale este texto acá que nos pregunta permitir que grabación de pantalla acceda a foto vamos a darle permitir, grabación de pantalla, durante la grabación de pantalla todas las operaciones realizadas en la pantalla se grabarán démosle aceptar, entonces acá me dice iniciar la grabación y yo le doy iniciar y como vemos aquí en la parte de arriba se me empieza a marcar el tiempo que yo llevo de grabación de la pantalla es como una especie de video de mi pantalla principal del teléfono entonces es una aplicación bastante chévere, muy bonita entonces vamos a salirnos de acá listo, grabación detenida ese es otro truquito bastante rápido de este Y9 Prime como un séptimo truco podríamos, bueno vamos a presionar el icono de la cámara para tener los accesos directos entonces esto es un truco bastante simple si mantenemos oprimido el icono de la cámara se nos va a desplegar acá un pequeño menú entonces ahí la primera opción dice foto con movimiento gran apertura, video o una selfie que es lo que quiero hacer entonces esta función sirve porque evita que tengamos que hacer todo un procedimiento para llegar a una de estas funciones no tengo que entrar a la cámara luego si va a tomar selfie entonces tengo que escoger la opción de selfie acá de manera muy rápida puedo ir de manera directa a la opción que quiero trabajar entonces ese es otro truco bastante sencillo bastante práctico puede ser relevante dependiendo de la función que queramos tener en el teléfono y un último truco podría decirles a ver cómo hacer una captura de pantalla deslizando los tres dedos entonces para eso primero hay que configurar el teléfono entonces nos vamos a configuraciones vamos a buscar asistencia inteligente acá y vamos a ir a movimiento de control acá en esta parte en movimiento de control vamos a activarlo entonces acá nos sale donde dice captura con tres dedos entonces vamos a habilitarla listo, captura con tres dedos y la vamos a activar entonces ya con esto yo me salgo y lo que voy a hacer es con tres dedos al tiempo lo deslizo en la pantalla y acá me ha quedado la captura de pantalla yo apuesto a que ese truco casi nadie se lo sabía entonces bueno vamos a volver a hacerlo vamos a hacerlo una vez más vamos a darle pantalla principal y le voy a enseñar algo extra entonces con los tres dedos deslizo me toma la captura entonces lo que hago es si quiero compartir esa captura de pantalla que acabé de hacer lo que hago es que la deslizo hacia arriba ok, se me perdió hagámoslo de nuevo listo, acá está la deslizo hacia arriba y me aparecen las opciones para compartir esa captura de pantalla que acabo de tomar entonces acá yo puedo escoger cualquiera de las redes sociales con la que yo quiero compartir ese archivo esta me parece a mí una de las funciones más chéveres de este teléfono entonces tomo hacia abajo me queda ya la captura de pantalla como la podemos ver acá bastante sencillo pero vamos a hacerlo con otro fondo de pantalla que se nos vea un poquito como más bonito vamos a entrar por ejemplo algo de las aplicaciones entremos por ejemplo a la cámara ok, cámara trasera no quiero salir en el video entonces tres dedos captura de pantalla hacia arriba si quiero compartir y listo entonces amigos estos son algunos de los trucos y funciones ocultas que trae nuestro teléfono Y9 Prime entonces nada espero que les haya gustado este video por favor suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les lleguen notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo ¿listo? espero que les haya gustado espero que les sea útil y traten de sacarle el máximo de provecho de su teléfono nos vemos en un próximo video amigos chao chao